Nos encontramos en la plataforma Recursos de Apoyo revisando el tema de mensajería. Para cualquiera de las plataformas que conforman el campus virtual institucional, el procedimiento es el mismo. En nuestro ejemplo, tenemos a Felipe Virtual, un estudiante que ya ha ingresado a la plataforma y quiere revisar el curso en el que se encuentra registrado. Para ello, en el bloque de navegación, Felipe debe dar clic en Mis Recursos de Apoyo y le aparece entonces el curso que está activo. Al dar clic, se desplega en la parte central de la pantalla o el área de trabajo, la información del curso como las unidades que lo conforman y las actividades que ha dejado el docente para que Felipe realice. Si Felipe quiere desconocer el resto de participantes que han registrado el mismo curso, debe dar clic nuevamente en el bloque de navegación en la opción Participantes y se desplegará entonces la lista de todos los participantes que han registrado el curso con una información básica, imagen, nombre, ciudad y último acceso al curso. Si Felipe quiere enviar un mensaje a cualquiera de los participantes, debe dar clic sobre la imagen de uno de ellos. En este caso, da clic encima de la imagen de Daniela. Aparece la información general de ella y Felipe entonces da clic en enviar un mensaje. En esta pantalla se representa cómo se da la comunicación entre los dos estudiantes. Felipe le envía el mensaje a Daniela. Para ello, Felipe conserva las buenas costumbres, las etiquetas, que son un conjunto de normas de comportamiento que hacen de Internet y de las TIC sitios más agradables, en donde la convivencia y el respeto mutuo son primordiales. Felipe sabe que el mensaje debe ir en minúscula, pues se considera de mal gusto enviarlo en mayúscula. También tiene muy presente que para cualquier mensaje debe saludar, despedirse y firmar. Revisa el mensaje, que esté bien y da clic en enviar mensaje. Aparece entonces una pantalla de confirmación del mensaje que él le ha enviado a Daniela. Ahora sí, Felipe puede regresar a su curso y revisar las actividades que ha dejado del docente. Cuando regresa al curso, Felipe se da cuenta que Daniela ya ha contestado. En la parte inferior de la pantalla aparece un bloque de mensajes informándole. También puede visualizar una ventana emergente, con un mensaje que dice ir a mensajes o ignorar. Si Felipe le da clic en ignorar, quiere decir que va a revisar el mensaje más adelante. Pero Felipe decide ir a revisar la respuesta de Daniela. Aquí puede ver que Daniela le envió un mensaje, le da clic y lo puede leer. Esta es la forma como funciona la mensajería en las plataformas del campus virtual institucional. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!